bienvenidos todos a un nuevo ProfitCast donde estaremos hablando de forex, criptomonedas, historias, motivación y mucho más recuerda que si lo puedes imaginar es totalmente posible para mí es un placer hablarte el día de hoy con ustedes su anfitrión Emil Trader comenzamos muy bien y comenzamos con este ProfitCast número 43 y si eres uno de los inversionistas de share token o todas las criptomonedas que les he ido pasando e incluso el del último vídeo del testimonio 1 a 1 donde claramente salían las palabras SLP y RSR de Reserve Rights creo que estás por encima del 200% en estas criptomonedas en fin si eres parte de los programas de criptomonedas como Crypto4Life, CryptoReport, los ProfitFriends creo que en este momento estás viendo los frutos de haber sido paciente de haber comprado en un momento exacto y preciso y simplemente comenzar a hacer acción de nuestra estrategia para ahora simplemente ir retirando Profits para luego comprar nuevamente abajo y seguir subiendo porque si este es el final de 2020 ahora imagínense ustedes a dónde van a ir las criptomonedas en el 2021 cuando ya es claro que los bancos instituciones y gobiernos no tienen más escape que simplemente adaptarse a la revolución que está ocurriendo con las criptomonedas Bitcoin en este momento a 16 mil 700 dólares estamos a sólo 2 mil 800 dólares prácticamente de ese all time high de 20 mil cuando ves la gráfica ves que estamos ahí a un paso de romper esos 20 mil y por qué no ver a Bitcoin rompiendo 25 mil de igual manera con las altcoins ha ocurrido lo que les he dicho Bitcoin tiene su momentum solo y luego el frena y las altcoins se dispara mucho más recuerden que todas las personas que están comenzando a invertir en criptomonedas es ideal siempre seguir la recomendación de por mi experiencia obviamente comience con las altcoins porque cuando Bitcoin da un 100% de retorno las altcoins lo dan con un 500 o incluso mil si no pregúntele a share token y muy bien en este capítulo voy a tocar varios temas en específicos sobre las criptomonedas este season o esta temporada va a ser más más que todo hablando de las criptomonedas sobre todo por el momento tan clave y cumbre con este fin de 2020 y lo que puede ser inicio para 2021 pero también va a ser un porficaz donde voy a tocar un poco la parte de motivación y la parte del inversionista como un ser humano porque si bien es cierto somos traders somos inversionistas también somos humanos también somos personas que tenemos el espacio o tenemos momentos de nuestras vidas que simplemente pasamos por momentos difíciles situaciones que a lo mejor nos separan un poco de lo que son las inversiones que a veces quizás en ese momento sea lo que te está pasando no puedes ni tener acceso a tu teléfono o a tu laptop literalmente pero es bueno saber que cuando recuperas nuevamente el momento en el sistema de tu vida y te recuperas de esa mala experiencia te diste cuenta que tus inversiones estaban trabajando para ti y que incluso cerraste una semana increíble de profits comenzando por la parte de las criptomonedas nuevamente entender que ya no solamente la inversión es hacer holding o hacer saving es decir no solamente es comprar y aguantar ahora con todos estos protocolos de farming de defy de staking que cada vez son más sencillos de entender y más fáciles de aplicar podemos hacer que el dinero esté haciendo más dinero recuerden dinero en el banco no hace nada en cambio en estos modelos de inversión vas a tener inversiones que se van revalorizando y dándote un porcentaje de retorno totalmente viable y real proyectos como pan que swap que es un proyecto netamente de binance y todo lo que tiene que ver con binance para mí siempre tiene el visto bueno es un proyecto de farming que en poco tiempo que ha salido ha tenido varias evoluciones tanto en su app y en su protocolo y realmente es uno en lo que el personal tenga un capital de 5 mil dólares trabajando creando este token llamado cake a través del farming pool y del staking que ellos proveen en la misma trust wallet y su app realmente es algo bastante sencillo llega un momento que cuando lo entiendes cómo funciona no es más que hacer un par de clics y ver cómo esa producción de cake que es un token que se va revalorizando va creciendo y creciendo también hace mucho no pasa de mis a rd o el ron a su propia wallet donde con su protocolo de gobernanza y de participación te permite que generes un staking con un 20% de retorno anualizado en tu inversión recuerda que también en binance tienes el protocolo de savings donde con ciertas criptomonedas creo que estos momentos hay 50 en esa lista te generan porcentajes de retorno y ve lo que hablo porcentaje de retorno es decir que tu dinero está ahí tú puedes estar durmiendo o haciendo lo que te dé la gana con tu vida y ese porcentaje va a ir creciendo y creciendo y es un porcentaje que es pagado en la misma criptomoneda es decir te están pagando en el mismo asset que si lo vemos en la actualidad todo está subiendo todo va a la alza por lo cual el porcentaje es mucho más alto aún y en fin de cuentas quiero que te des cuenta que si es posible tener un incompatible o una entrada extra mientras estás durmiendo y todo de la mano del mundo de las criptomonedas del conocimiento porque obviamente para saber dónde colocar tu dinero tienes que saber cuáles son las páginas que hay que usar los echein que hay que usar y los wallets que realmente hay que usar tengan cuidado porque cuando hay cosas tan nuevas obviamente siempre hay hackers o personas malintencionadas que crean páginas web o sitios malignos para hacer crear las personas que ahí es donde deben depositar sus fondos y realmente no es así así que siempre estén pendientes de usar las plataformas de los exchange o proyectos verificados eso es súper súper importante y de verdad que estoy muy feliz estoy muy feliz porque sé que cuando yo estoy haciendo dinero muchos muchos lo están haciendo también no importa que uno sea 100 el otro 500 el otro 1000 quizá el otro 10.000 pero todos estamos haciendo dinero y estamos cerrando el 2020 con ganancias que a lo mejor no pensábamos ver en este año que ha sido todo crisis y pandemia quizás para muchos y es así así como la crisis así como la pandemia las personas a veces pasamos por momentos difíciles que nos tumban pero esos momentos son momentos donde debemos aprovechar de seguir adelante momentos debemos aprender yo siempre he dicho que no importa si un momento es bueno o malo una experiencia es amarga o dulce siempre todo se trata de un proceso de aprendizaje y si fue algo malo que te pasó cualquier cosa que te haya pasado en cualquier ámbito de tu vida bien sea financiero familiar en el amor siempre puedes aprender y puedes hacer como el ave fénix renacer de las cenizas porque a veces pasamos por situaciones tan tan duras que cuando estamos pasando por el momento de la plena tormenta por así decirlo incluso dudamos de poder seguir adelante y la verdad que en ese momento de duda es cuando más tenemos que aferrarnos a nuestros sueños más tenemos que aferrarnos a la capacidad que sabemos que tenemos para seguir adelante y que en fin de cuentas no podemos dejar de no podemos bajarnos del tren que no hemos montado simplemente por un mal momento y les digo no importa si eres un buen inversionista si eres un trader exitoso y te ha ido muy bien en cualquier momento vas a pasar por un momento duro incluso yo los paso algunas operaciones con pérdida algunas criptos que quizás no dan la proyección esperada o simplemente algo que me esté pasando en mi vida como ser humano porque a veces las personas piensan que porque nos va muy bien somos de acero no tenemos sentimientos o no podemos simplemente pasar por un mal momento de nuestras vidas y si si es así este recientemente quizás pasé por un momento bastante crítico una situación muy puntual donde créanme que estuve mal tanto psicológica como emocionalmente fue una situación bastante dura que no hace falta si no hace falta especificar qué fue solo entender que para mí puede ser una cosa para ti puede haber sido otra cosa para pedro puede haber sido una cosa totalmente diferente pero es algo que te termina tumbando y casi que haciéndote pegar del suelo y traspasarlo y está el subsuelo pero que de tu parte que de tu parte de entender que así como llegaste una vez al éxito puedes volver a levantarte puedes volver a surgir y que todo todo absolutamente todo lo que pasa en tu vida sea bueno o malo siempre deja un aprendizaje siempre hay campo para sentarse mirar atrás y decir oye esto me pasó pero no me volverá a pasar aprendí la lección por las malas quizás pero la aprendí y quiero decirles que siempre estén aferrados a sus sueños porque el soñar despiertos es lo que nos hace vivir de eso se trata la vida una lucha y una persecución constante por nuestros sueños así que nunca dejen de soñar y las criptomonedas creanme hacen los sueños posibles y si no se los digo yo que en el 2017 me permitieron dejar mi trabajo en diciembre que ahora me permiten hablar de seis y próximamente siete cifras el retiro que muchos quizás quieren tener pueden ir de la mano las criptomonedas y aunque no lo crean el dinero es una herramienta el capital es una herramienta que te permite tener salud educación apoyar a tus familias y cuando tienes tanto quizás capital que has logrado crear y construir con estos elementos financieros llega un momento que te conviertes en un centro de energía que lo solamente lo que quieres hacer y radiarla y compartirla y ya no solamente vas a poder ayudar a tus amigos hermanos familiares sino a tu comunidad y poco a poco llevar más y más personas así que ahí se los dejo y recuerda con un dólar puedes comenzar en este camino lo importante es que entiendes que cada semillita cuenta y que de la mano del conocimiento verás como ese árbol de dinero va creciendo con ustedes simil trader peace out y como es costumbre siempre siempre les dejo un dato de criptomonedas yo creo que siempre he dado creo que los mejores datos y si vuelven a escuchar todos los profit cast y los precios de las criptomonedas que mencionaba y ven ahora dirían como que guau porque no la compré cuando lo escuché entonces presten atención con esta criptomoneda que se llama west west es un toque basado en la moneda wave que es un protocolo quizás un poco diferente a los otros protocolos y está bastante increíble nada más para darle el punto clave porque invertir en este criptomoneda en 9 centavos que ahora está en 25 pero con una proyección de 50 y a un dólar sencillo tiene un partnership con microsoft y eso es algo muy muy poderoso ya de por ahí le dejo a ustedes de tarea que investiguen sobre ella se llama west la pueden comprar en q coin w est es el nombre o la sigla de la criptomoneda así que a seguir haciendo dinero se les quiere a todos peace out my fucking phone was reading